Chao Muchas gracias Pablo Y muchas gracias realmente a todos Por haberme invitado Y muy muy feliz de estar aquí con ustedes Aunque con un poco de frío Aquí hay He sacado un libro de traducciones De los poemas tardíos de Wallace Stevens Que por lo menos Según mi punto de vista Él y John Ashbery son los poetas Más interesantes De Estados Unidos en el siglo XX Hay un poema largo Que se llama Las auroras de otoño En este libro Y Que no voy a leer obviamente porque es muy largo Pero hay otros dos poemas Y este se llama Un primitivo Como un orbe El poema esencial En el centro de las cosas Las áreas que entonan espíritus inesenciales Han atiborrado el hierro fundido De nuestras vidas con provecho Y con el hierro fundido De nuestras obras Es apreciado señores Una percepción difícil Este atiborrado provecho Logrado por ninfas de ojos seductores Este oro esencial Este encuentro afortunado Este encuentro afortunado Dispuesto y vuelto a disponer Por tan tenues genios En un aire tan pálido No probamos que el poema existe Es algo visto y conocido En poemas menores Es la gigante alta armonía Que suena un poco aquí Y un poco allá De repente Por medio de un sentido aparte Es y no es Y por lo tanto es En el instante del habla El aliento se acelera Cautiva el cerdo En sancha Y estuvo allí Que leche hay En tal cautiverio Que pan de trigo candeal Y torta de avena Y benévolos huéspedes verdes Y mesa en el bosque Y canciones en el corazón En el movimiento De un instante Dentro de un espacio Que se ensancha El azul inevitable Del trueno escondido Una ilusión Como era O como siempre Demasiado pesado Para captar el sentido El más oscuro como El distante era Un poema sirve De prueba para otro Y el conjunto Para los hombres visionarios No necesita prueba El amante El creyente Y el poeta Sus palabras se eligen Según el deseo El gozo de la lengua Cuando es ellos mismos Con esto celebran El poema central La realización De las realizaciones En opulentos términos finales Los mayores Creciendo más Y más Hasta que la tierra Y el cielo Que solían Y el árbol Y la nube El árbol Y la nube Que solían Pierden Pierden los usos Que solían Hacer de ellos Y ellos Estos hombres Y la tierra Y el cielo Se informan Unos a otros Mediante agudas Informaciones Agudas Libres Cogniciones Secretas Hasta entonces Rompiendo Aquello Que los sujetaba Es Como si el poema central Se volviera El mundo Y el mundo El poema central Cada uno Consorte del otro Como si el verano Fuera una esposa Esposada Cada mañana Cada larga Sobremesa Y el esposo Fuera el verano Su espejo Y aspecto Su único lugar Y persona Su propio mismo Que habla Denunciando Los mismos Separados Ambos Uno El poema esencial Engendra A los otros La luz No es la luz Separada En lo alto De la colina El poema central Es el poema Del conjunto El poema De la composición Del conjunto La composición De mar Azul Y verde De luz Azul Y verde Como poemas Menores Y el multiplicador Milagroso De los poemas Menores No veramente En un conjunto Sino el poema Del conjunto El compacto Esencial De sus partes La redondez Que ajusta El anillo final Y lo que se eleva En las alturas Un aspecto Un principio O podría ser La meditación De un principio O si no Un orden activo Inherente Para ser El mismo Una naturaleza Del todo Benéfica Para los nativos Un reposo El máximo reposo Los músculos De un imán Propiamente sentido Un gigante En el horizonte Destellando Y adornado De brillante Excelencia Encrespado Con cada fuego Pródigo Familiar Y travesuras No familiares Zumbidos Y centellantes Chirridos Como hacen los niños Revestido Por los pliegues Serios De su majestad Moviéndose Alrededor Y por detrás Una consecución Una fuente De serafines Trompetistas Para el ojo Una fuente De agradables Erupciones Para el oído Es un gigante Siempre Que evoluciona Para mantenerse En escala A menos Que la virtud Lo corte Recorte Tanto su medida Como su soledad O piense Que lo hace Como una foto Firmada Sobre la repisa De la chimenea Pero el virtuoso Nunca abandona Su forma Todavía En el horizonte Alarga Sus cortes Y todavía Angélico Y todavía Colmado Impone su poder Por el poder De su forma Aquí Entonces Es una abstracción Con cabeza Un gigante En el horizonte Con brazos Un cuerpo macizo Y piernas largas Desplegadas Una definición Una definición Con una ilustración No etiquetada Con demasiada exactitud Una gran cantidad Su pequeñez Una cercana Una genitora Magnitud En el centro Del horizonte Concéntrico Grave Y prodigiosa persona Patrón De los orígenes Eso es El amante Escribe El creyente Oye El poeta Farfulla Y el pintor Ve Cada uno Su destinada Excentricidad Como una parte Pero parte Pero tenaz partícula Del esqueleto Del éter El total De las cartas Profecías Percepciones Tierras de color El gigante De la nada Cada uno Y el gigante Siempre cambiante Viviendo en el cambio Ahora voy a leer Un par de poemas Mías Este se llama Viaje de invierno En el invierno Mi amado Bajo los animales De la selva Porque antes Que amanezca Debo partir Y el zorro Lo sabe Y se ríe Como tiemblan Las nubes Y encima de mí Desde el collar De nieve Cae una capa De hielo Frágil En el invierno Mi amado Es un árbol Entre los árboles E invita A los cuervos Dejados De la mano De Dios A sus ramas Delicadas Él sabe Que el viento Cuando oscurece Levanta escarchas Ateridas vestimentas Y me arrastra Y me arrastra De nuevo a casa En el invierno Mi amado Bajo los peces Es mudo Prisionero De las aguas Al impulso De sus corrientes Que se revuelven Desde dentro Me embarranco En la ribera Y veo Cómo se metamorfosea Cómo se metamorfosea Y se retuerce Y de nuevo Al llamado De los pájaros Que me siguen Cuyas alas Se entumecen Encima de mí Me abalanzo Al campo abierto Él Despluma Perdices Y me arroja Un blanco Pedazo De ala Lo tomo Por el cuello Y me sumerjo En el amargo Plumaje Mi amado Es traicionero Ya sé A veces Taconea Sobre botas altas Rumbo a la ciudad Besa en los bares Con la pajilla Metida hasta la garganta Y habla Con todo el mundo Sin embargo No comprendo Sus palabras He visto La niebla De la tierra He tragado El corazón De la niebla Pum Gracias ¡Gracias!